Esta es la historia de una hembra hermosa, Blanca Dicen se llamaba Con ese nombre se parecía al polvo que traficaba Ella solita iba y venía, viajaba por donde quiera Papeles falsos siempre traía para cruzar la frontera Una mañana seis traficantes a balazos la agarraron Ella contesta matando a cuatro, los otros dos se salvaron Tenía un cariño que ella adoraba y que jamás ha olvidado Pero esa banda que la buscaba, la separó de su lado Ya no se han visto por donde andaba Pero aseguran que vive Porque aquel hombre que tanto amaba, de vez en cuando le escribe En Sinaloa dejó terrenos y también mucho ganado Las grandes fincas se están cayendo, todo quedó abandonado Lleva el mensaje, vete jilguero, sin rumbo fijo volando Y si la encuentras, dile a Blanquita que un hombre la está esperando